Con mucha alegría recibió el dirigente político araucano Luis Emilio Tobar Bello a su madre María Guillermina Bello por parte de la Comisión Humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo Regional Arauca luego que el Grupo Al Margen de la Ley la liberara. Bueno, a Dios gracias, tenemos una noticia agradable en medio de todo esto que ha ocurrido. Mi mamá fue liberada en un paraje rural, no sabemos dónde, fue entregada a la Defensoría del Pueblo y entregada a la Misión Médica. A Dios gracias, mi mamita hoy se encuentra con nosotros, pero pues obviamente la felicidad no es completa. Mi hermano aún continúa retenido y estamos esperando que transcurra el tiempo y estamos esperando con la ayuda de mi Dios que podamos tenerlo libre también, disfrutando de su familia y cuidando a mi mamá porque es lo que él hacía. Luis Emilio Tobar Bello, dirigente político, manifestó que su mamá llegó en buenas condiciones de salud. En condiciones excelentes, está animada, no está de caída, es mi mamá la que yo conozco y la verdad eso me alegra, estoy muy contento. Agradecerle a todos y cada uno de ustedes, los medios de comunicación del orden nacional, los medios de comunicación del orden regional, agradecerles a todos los espacios que me abrieron para poder hacer esta súplica que hoy está dando resultados. Esperamos tenerla completa con la liberación de mi hermano, pero definitivamente pensamos que el mensaje llegó y pensamos que eso que se dio es gratificante para toda la familia. Según Tobar Bello, casi no dialogó con la Comisión Humanitaria sobre la liberación de María Guillermina Bello y su hermano. La verdad que no fue mucho lo que hablamos en un momento de eso, uno no tiene tiempo y no tuve tiempo de preguntar, solamente de agradecerle a mi Dios y a todos, a todos, absolutamente a todos, porque mi mamá hoy está en su casa. También le pidió a los captores para que liberen a su hermano Manuel Alesi Bello lo más pronto posible. Pedirles lo mismo. Mi mamá, mi hermano, era el complemento de mi mamá hace muchos años, es el complemento de mi mamá. Mi mamá está discapacitada y mi hermano es quien la atiende, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras obligaciones y nuestros hogares, pero mi hermano estaba destinado a atenderla a ella. Pido, por favor, primero que estén en buenas condiciones, les respeten su integridad física y que, por favor, tomen la decisión de liberarlo. Mi mamá lo está esperando, nosotros lo estamos esperando. La familia Bello espera la pronta liberación de Manuel Alesi Bello, quien aún permanece en poder de los secuestradores.